Ante el paso del huracán Oscar por nuestro país y el posterior periodo de recuperación así como los trabajos que se acometen, se decidió suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes el lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre y mantener los servicios vitales para la población Los pocos alimentos que llegan a Cuba se ponen malos, es el tercer día sin electricidad en toda la isla Tuve que botar una olla de frijoles negros por cuenta de la corriente que se echó a perder Así se encuentra Cuba en estos momentos, más de 72 horas sin electricidad Esta es una imagen del aeropuerto internacional José Martí de La Habana el cual se encuentra en este momento con un completo apagón o sea, no hay nada de iluminación en este salón que se fotografió En Santiago de Cuba vuelven a quedar sin luz a pocos minutos de iniciada la sincronización de circuitos Y también tenemos esta publicación de acá en donde dice que Cuba es tendencia porque toda la isla se quedó sin electricidad luego de que su sistema eléctrico colapsara por el fallo de varias de sus plantas eléctricas El presidente Díaz-Canel afirmó que esto es culpa del bloqueo Miren acá imágenes de cómo se encuentra todo el pueblo cubano ahora mismo Miren acá también este video de El Pueblo en las Calles Dice que patriotas cubanos pelean con la policía y no se dejan arrestar tras las protestas por más de dos días de apagones masivos Señores, esto es increíble En Manicaragua, Villa Clara, los cubanos se enfrentaron a las fuerzas represoras de la dictadura De verdad señores, esto es una completa injusticia Unos abusadores Una publicación que me llamó mucho la atención también sobre esta situación es que en 1959 el infame y difunto dictador comunista Fidel Castro prometía el más alto nivel de vida del mundo para el pueblo de Cuba Hoy, en pleno 2024, cientos de miles intentan conseguir carbón para cocinar en medio del colapso generalizado del sistema eléctrico en la isla Miren ahí cómo está el pueblo en las calles buscando la manera de poder sobrevivir ante esta situación porque hoy en día dependemos totalmente de la electricidad para nosotros poder comunicarnos y también para subsistir Wow, miren la cantidad de personas que están ahí buscando carbón Aquí tenemos un video en donde dice El dictador cubano amenaza nuevamente al pueblo en televisión nacional La gente lleva más de 50 horas de apagón y este mediocre que nadie eligió sale a insultar a nuestro pueblo Vamos a ver el video Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados desde los consejos de defensa desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones para dar respuesta a la población a cualquier inquietud siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución Y un comentario que me llamó mucho la atención es este Se jodió porque nadie lo puede ver O sea, si el pueblo no tiene electricidad ¿Cómo va a poder ver ese comunicado que él realizó? Y aquí dice el mensaje no es para los cubanos Es un show más para que lo vean los otros países Y bueno, también la noticia del día ha sido que el régimen cubano ha anunciado la paralización del país en televisión nacional Vamos a ver este reportaje Y a continuación damos lectura a la siguiente nota del gobierno revolucionario Ante el paso del huracán Oscar por nuestro país y el posterior periodo de recuperación Así como los trabajos que se acometen para el restablecimiento del sistema eléctrico nacional Se decidió suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes el lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre y mantener los servicios vitales para la población Los trabajadores que se encuentran movilizados ante estas circunstancias reciben el pago de su salario promedio y los que no a razón de dicha suspensión no asistan al trabajo reciben el pago de una garantía salarial equivalente al salario escala del cargo que ocupan También algo que es muy alarmante es que el generador eléctrico del hospital Hermanos Amejeiras en La Habana ha dejado de funcionar esta tarde según se informa Las vidas de pacientes críticos están en riesgo mientras el sistema de salud al igual que el resto del país se desploma por culpa de la ineptitud del régimen comunista La tragedia humanitaria sigue creciendo ¿Cuántas vidas más tienen que estar en juego antes de que se reconozca el fracaso absoluto del socialismo en la isla? Miren ahí, está completamente apagado el edificio Y bueno, ya para pasar al último video que les quiero compartir es este, en donde el dictador cubano Miguel Díaz Canel llama borrachos a los cubanos valientes que se han manifestado tras las 72 horas sin electricidad Y lo único que contrasta con esta determinación de unidad de nuestro pueblo, con estos afanes de entre todos superar las adversidades que en ocasiones fue particularmente en la noche de ayer algunas personas, un mínimo de personas la mayoría en estado de embriaguez se han comportado de manera indecente han tratado de provocar alteraciones del orden público han tratado de cometer algún vandalismo Pero ¿y cómo que en estado de embriaguez? O sea, el pueblo completo está desesperado porque no tiene electricidad y la comida se le está dañando Y algo que comprueba esto que les acabo de decir es este video Vamos a verlo Está muy crítica para que a uno se le echa a perder la comida Los pocos alimentos que llegan a Cuba No viene huevo, no viene polvo Se ponen malos Es el tercer día sin electricidad en toda la isla Tuve que botar una olla de frijoles negro por cuenta de la corriente que se echó a perder La empresa eléctrica de La Habana Los ciudadanos están muy pendientes desde las noticias para saber cuándo volverá la luz El presidente Díaz-Canal ha visitado el Ministerio de Energía para seguir los trabajos de recuperación del sistema eléctrico El director de Energía Eléctrica del Ministerio ha dicho Tenemos un barco aquí en La Habana que no había podido entrar por condiciones meteorológicas que nos va a garantizar el combustible El combustible es una de las principales causas de la crisis energética de la isla junto al estado obsoleto de la infraestructura y al aumento de la demanda Durante la noche ha habido algunas protestas En los últimos años Cuba alquila centrales eléctricas flotantes a países como Turquía para intentar remediar el problema mientras dicen que están renovando sus infraestructuras con financiación rusa El apagón masivo afecta a toda la isla En todo el país Así que va a ser el rico el pobre regular Mientras se prepara para la llegada esta tarde del huracán Oscar De verdad que es muy lamentable la situación que están afrontando los hermanos cubanos Como siempre déjenme ustedes aquí debajo en los comentarios que opinan sobre esta situación de Cuba si ustedes son cubanos o si también tienen familia en Cuba déjenmelo aquí debajo voy a estar leyéndolos y también déjenme en los comentarios si desean que continúe dándole cobertura a toda esta situación Así que regálenme un like y suscríbanse en este canal para que no se pierdan los próximos videos ¡Gracias!